5. Kiwi El kiwi procede probablemente de China Meridional, Japón o algún lugar de la India, de allí pasó a Nueva Zelanda donde recibió el nombre del emblema nacional, el pájaro kiwi, que no vuela, y a finales del siglo pasado llegó a Europa, donde se ha disparado su cultivo y consumo. 5. 100 gramos de kiwi apenas poseen 50 calorías, y su escaso aporte calórico contrasta con su riqueza en vitaminas y minerales. Contiene dos veces más vitamina, C, que la naranja y el doble vitamina, E, que el aguacate, y también buena cantidad de vitamina, A, pero con el 40% menos de calorías. 6. Las vitaminas combaten la oxidación de las arterias, protegen frente a los radicales libres, y son inmunoestimulantes. 7. Es rico en sales minerales, sobre todo potasio, casi tanto como el plátano, considerado la fruta más rica en este elemento, magnesio, fósforo y cromo que juega un papel en la diabetes y obesidad, y buena cantidad de ácido fólico muy útil en las mujeres gestantes y para prevenir el cáncer de colon. 8. Además, contiene fibra dietética en forma de pectinas que ayudan en el tránsito intestinal, y a reducir el colesterol. También es muy útil en las dietas infantiles y para personas mayores. 9. Una de las razones que han llevado al kiwi a lo más alto del podio nutricional es su riqueza en vitamina C, E, A, y trazas del grupo B, en potasio, calcio, cobre, magnesio. 10. Ejerce una labor reguladora del metabolismo de los hidratos de carbono y ayuda a la formación del tejido conjuntivo, reforzando las defensas del organismo. 11. Además, influye en el buen funcionamiento de los sistemas circulatorio y nervioso, en la formación de los huesos y los dientes, y en la distribución de las proteínas que hacen los tejidos del cuerpo. 11. A sus propiedades nutritivas, el kiwi une su inigualable y exótico sabor, con una carne reflejo de su tierra madre, tan verde como la clorofila que le rodea, suave, fresco, perfumado y rico en sabores. 12. El kiwi, como cualquier otra fruta, es preferible comerlo maduro, dejándolo en casa dentro de una bolsa de plástico bien cerrada, junto a una pera o una manzana. 13. Al día siguiente el kiwi está listo para comer. 14. Las propiedades del kiwi son resaltantes y van más allá de su exótica apariencia, pues este fruto ayuda a combatir enfermedades y, sobre todo cuidar la figura. 15. A continuación conoce los beneficios que ganarás con el consumo de ese alimento. 16. Aliado contra el cáncer. Según la Universidad de Rutgers, Reino Unido, señala que la ingestión cotidiana de kiwi puede proveer importante protección contra varios tipos de cáncer, esófago, boca, estómago, seno, pulmón y páncreas. 17. Corazón joven. 18. Comer dos o tres piezas al día otorga los mismos beneficios que tomar una tableta de ácido acetilsalicílico, para mejorar la salud del corazón, ya que ayuda a adelgazar la sangre, reducir la formación de coágulos y disminuir la grasa causante de bloqueos, colesterol, esto según los científicos de la Universidad de Oslo en Noruega. 18. Adiós al resfriado. 19. Contiene casi 83% de la cantidad de vitaminas C recomendada diariamente. Una investigación del Journal of the American College of Nutrition señala que es recomendable tomar un kiwi al día, preferentemente por la mañana, ya que ayudará a disminuir los síntomas de resfriado. 20. Adome en plano. 21. Combate el estreñimiento. Por tener una fibra soluble ayuda a mejorar el tránsito intestinal. El desayuno es la hora perfecta para consumirla. La combinación de kiwi y yogur es ideal para dejar atrás este problema y lucir un vientre plano. 21. Mejora tu sueño. Un estudio publicado por el Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, indica que el consumo de kiwi ayuda a los adultos mayores con problemas de sueño. 22. Su uso en la gastronomía suele reducirse al aspecto decorativo, aunque cada vez es más frecuente incluirlo en ensaladas y postres, pasteles, tartas o helados y como base para mermeladas, sorbetes o zumos. 22. Incluso rehogado, se incorpora a salsas que sirven de aderezo a carnes. 23. Muchas gracias, por haber visto este vídeo, compártelo. 24. Recuerda este vídeo solo tiene carácter informativo. Para más información consulte con el profesional de su ciudad. Dale un me gusta. Suscríbete a mi canal. Y no olvides visitar mi web www.lasplantascurativas.com